La comuna de Mauyín cuenta con la mayor diversidad de aves en Chile, con aproximadamente el 53% de especies y poniendo el equivalente a más de la mitad de las aves en nuestro país. Por ello, este lugar, situado en la provincia de Yanquiwe, es el lugar natural ideal para congregar a especialistas profesionales y comunidad en un encuentro ornitológico que se desarrollará este año por cuarta ocasión. Decir que este encuentro es sumamente especial porque gracias a un convenio que desarrollamos con la Agencia de Turismo de Intereses Especiales, VIR Chile, logramos que este año la salida de campo sea realizada por estudiantes del Liceo Capitán de Fragata de Mauyín, quienes en un curso pionero se están transformando en guías de turismo de intereses especiales. Así que agradecer también a VIR Chile que nos dio la oportunidad de poder tener gente local trabajando directamente con esto del turismo de intereses especiales. El evento tiene como objeto además crear sensibilidad entre la gente acerca de la importancia de cuidar las aves, ya que las diversas especies están hoy en claro riesgo de desaparecer. La mayor amenaza somos nosotros, los humanos, con todas nuestras cosas que tenemos en la mochila. O sea, nosotros somos los que nos cuidamos porque estamos desinformados, porque nos falta un poco más de educación ambiental y eso es un poco lo que queremos lograr a través de los niños principalmente. O sea, las amenazas de la fauna son por pérdida de hábitat fundamentalmente. O sea, los ambientes que ellos ocupan, que son las desembocadoras de río, las playas, es la misma que nosotros queremos ocupar para construir la casa veranea para donde ir a hacer nuestras actividades de turismo. Está bien, uno también debiera poder hacerlo, pero hay que zonificar zonas para esta cosa, zonas para conservación, zonas para turismo. No se puede dejar abierto al libre albedrío de cada uno el uso. Porque Chile en este momento todavía es muy lindo, pero el problema que tiene es que está lleno de chilensis, como decimos nosotros. Tenemos una problemática seria, como decía Juan Aguirre, con la educación ambiental. Los chilenos pasamos 12 años de la vida por el colegio y salimos muy mal informados, ¿cierto? De la geografía de nuestro país, de la flora, de la fauna. Y por lo tanto, cuando nos transformamos en mamás, papás, profesionales de cualquier área, decidimos mal. Aunque hayamos pasado por estos 12 años, 4 o 6 años de universidad. Y eso nos hace un país que tenemos serios problemas de conservación de nuestra vida silvestre. Un país que tiene una biodiversidad que es escasa, no es abundante como la de Bolivia, ¿cierto? Como la de Costa Rica, la de Brasil, es menos, ¿cierto? Numerosa, pero también muy especial por estar rodeada por el Océano Pacífico, la cordillera y el desierto. La importancia de conservar las aves y su hábitat es múltiple. Entre otras cosas, ellas ayudan en la dispersión de semillas y la polinización de las plantas. Además, controlan plagas y cumplen una función sanitaria limpiando los desechos orgánicos.